Víctor Noriega y Kevin Melendres Ellos son las tres voces de la original banda Limón Tomamos las fotos de los vocalistas, por favor Tres Un poquito más al centro Más al centro, más al centro Ahí está Lugares de allá adelante Dos al centro, por favor ¡Ey, ey, ey! Dos al frente, por favor La mano La mano, por favor La mano, chido